Tome una buena decisión. BLM, el mejor aliado para incrementar sus ventas. 73 años de experiencia nos han convertido en la empresa líder en el manejo de información en los ramos de salud humana, salud animal, salud vegetal. Innovando la manera en que dicha información se transmite a un médico en el momento de la prescripción. Potencialice su inversión. La solución multiplataforma de BLM permite difundir la información de sus productos en distintos medios como son impresos, páginas web, aplicaciones y bases de datos, que a su vez son consumidas por diferentes medios y clientes, convirtiendo su información en parte integral de las herramientas de uso indispensable al momento de la prescripción e incrementando su potencial de impacto al dirigirlos a especialidades médicas específicas. Médicos, especialistas, consultorios, clínicas, farmacias, distribuidores, hospitales, entidades gubernamentales, aseguradoras, universidades, estudiantes, pacientes. Principal referencia de prescripción para el 78% de los médicos en América Latina. Primer lugar en consultas de información para la salud en medios web. Cuatro años consecutivos dentro del top 5 en la categoría de medicina en App Store y Google Play. 81.803.133 consultas recibidas en todas nuestras plataformas. Solo en 2014. Asegure la presencia de la información de su producto en el momento crítico de la prescripción médica. Contáctenos.